Hola Hola Te llaman Buenas Ya vine Que bueno y como te fue en el paseo? Bien Cuidado no se ha levantado No se ha levantado Aragán todavía está acostado Ya lo hacía despierto Que gran bolina que puso ayer No va a amanecer despierto Aragán no había querido trabajar Quiero ir por ahí está dormiendo todilla Voy a tomar agua Vaya pues Y no ha hecho almuerzo? No todavía no hemos hecho nada de comida Ya te vas a bolsear muchachita Te estoy viendo donde caminaste Cállense por favor Oye ya lo despertaste Que me volteo Cállense me abre la cabeza Disculpe que me trompecé con una olla Ah Que despertaste? Ya Ya volví la llave Siéntese mejor no se vayan para allá Para allá Para sentarse en la silla No lo confundo para que está No creo que está bien de igual Si de goma tienes que andar Ay como bien chiquita La borrachera que puso ayer Ay ven cállense Bonito Ni a trabajar pues Sabiendo que ahora le van a dar un día de ganes Para ganar es que sea para los frijones no? Para que se pueda gastar el dinero que había Y miren Ay chulada Todavía anda bolo Todavía anda bolo Ni siquiera de goma Amanecido Que bolo todavía Ay Ay Cuarto Por que está jajando? No Ay No Porque No me ha dejado dormir Hablando tanta locura Cuando anda bolo Todo lo que dice Todo lo que dice Ah Pues bien Los bolo si se va cortar todo lo que decía Bien De acuerdo Ajá Ni el niño me ha dejado dormir ahí Mira Pobular Que hablaba ¿Que hablaba? Pobular Que hablaba Pobular Y pario Yo nunca he hablado cosas malas de ti No Hay que poner a bolo No se acuerda Ni que hablé a decir No se acuerda Que no se puede decir Vaya Qué bonito el ejemplo verdad Que le va a dar a mi tío Y yo que no oía nada Veniendo a bolo así Mi amor Acaso yo lo mande a que pusiera borracho Háganle una sopa. No, no. ¿Acaso yo le dije toma esta cerveza, tomate? La verdad que no. No, entonces no le voy a tomar yo. ¿Cómo le voy a quitar esa goma que tiene? Háganle una sopa. Pues bien, vaya que la quiten a donde se ha ido a tomar. Háganle la sopa. Háganle la sopa, hombre. Háganle una señora donde estuvo tomando. Vaya que la hagan. Háganle una sopa. Háganle una goma. ¿Qué anda? Amor, no me digas cochino. Sí, la gran somatada cayó en el río. ¿Cómo no debo ganar? Un café, pues, a la maldita. No, café no hay. Este dinero se llevó ayer, no molestes. Se amenazó. No, ¿y con qué? Dígame, para dónde está el dinero que está basado allí. Usted se lo llevó y me dejó sin piso en la casa. Háganle una sopa. Háganle una sopa, mamá. No. Que ya no me quiere. Claro que lo quiero, pero ¿a dónde está el dinero? La madre de la sopa, mire, no ve que le doy la sopa. ¿Y con qué se la voy a hacer si todo el dinero se ha comido? No me has dado desayuno. Y ni almuerzo. Vaya que es mi culpa porque hay que ir a tomar cochino. Te estoy deseando con cariño, mamá. No. Háganle la... Ya ahí buscando las moneditas para ir a comprarle pan a los niños. Y él te lo había llevado todo ayer, no. Sin vergüenza. O sea, vaya a prestarle un café a mi tía. No. No, vergüenza que yo ando prestando algo. Y él es el que anda gastando el dinero, malgastándolo. Si cinco dólares me llega ahí. Ah, pero cinco dólares sirven. ¿No ves la situación que tenemos ahorita económicamente? Y lo que pedí yo ayer. A ver, ¿en qué hace la borrachera? Me lo dio porque si ahí se ha ido sin pista. Ay, no me dijo ni siquiera, mira vieja, te dejo esto porque le dejo un pago al niño. Anda, házmelo por amor. No, ya le dije que no hay nada. Ya no me quieres pues. Claro que sí lo quiero, pero no hay nada. Ya no me amasen las cosas. Claro que sí, pero no. Ya no me amasen las cosas. No, ya no me amasen las cosas. No, ya no me amasen las cosas. Dios guarde. No. No. Yo nunca pensé que iba a llegar en estado como está llegando. Usted va a ver. Seguida está poniendo la borrachera chula lo que está prendiendo. Seguida es la primera vez que me pongo la borrachera. Sí, pues bien. Está bien. Está bien. Ha pasado que todo es pelado. ¿Dónde vas? Sí, pero esa me invitaron. Ah, sí. ¿Y esta vez? Esta vez yo me trajo. Para él gana su dinero. No, sí, pero. No, es mentira. Pero siempre tienes que dejarla cortada acá. ¿Qué hizo ayer? Llevártelo todo. Cinco dólares que gasteamos, te estoy diciendo. Hasta René, él andaba ahí tomando con él, Dios guarde. Te estoy diciendo que cinco dólares llevaba. Andá, hacerme una sopa que ya no me querés, pues. Bien, pero no hay nada. No, andá, hacerme una sopa y punto, ya. Pues bien. No tiene que saber dónde ha pasado la bolina. Dios guarde. Eseñe que un poquito tomó. Ah, pues el zumo de un bolo me traje. Ah, pues alguno salió al bolo y todo se trajo. Mucho. Pues entonces, ah, ¿verdad? Que bien sabe. Sí. No. No, eh. Ya, hombre, déjame. Andá, hacerme una sopa, por favor. Ahí están unos pizcaos. Ah, mejor voy a acostar el niño. Estále un poquito oscuro a usted. No, ese es el amor que me ha demostrado, pa. Ay, déjela. Ay, déjela. Ay, que anda así bien. Usted sabe lo que está pasando, pues. Ay, déjela. Nada más que bien rara le está pasando. No. Pero es lo que anda haciendo. Es desgraciado. Ay, déjela. Ay, déjela. Pero, ¿qué pasa? Le duele la cabeza. Siento que ya no explota. Ay, déjela. Ya voy a ir a mi chica a ver si me regaló con una bolsa de café. Le voy a dejar un café. Ya que no se va a querer ser él. Ay, ¿qué pasa con el café? No, pues, igual. Pues, a ver si yo lo quiero también. Sí. Pero, es desgraciado. Es desgraciado. Es desgraciado. Es desgraciado. Pero no, ¿la azucarada me quiere hacer? Azucarada, ¿no es verdad? Ah, pues, no. Es heladita. Para usted en la refrica meter lleno. No me quiere hacer nada. Sí, así estoy viendo. Ni la sopa, ni nada. Teniendo ahí esos puños y pollos, no le quiere hacer nada. No. Yo lo que usted me voy a ir. El pescado que fui a comprar aquel día y voy a dar reúnas en el río. No me quiere dar nada. A ver, querido. Pero ahí déjela, ahí déjela. No sé, es lo que usted está haciendo. Sí, sí. Pues, es que la verdad, yo no sé por qué me comporta eso. ¿Qué? ¿Qué? Que la sopa quiere. Que tú la sopa quiere, hombre. Pues, bien. Bueno, la pregunta yo la mandé a tomar. ¿Va que no? No, pero la necesidad me llamaba. Ajá, la necesidad lo llamaba. ¿Verdad? Qué bonito que necesidad le da al cuerpo. Ay, déjela. La cerveza no está de mal. Yo no sabía que con una cerveza viene a estar gateando, dando con las piedras ahí usted. Lo que pasa es que tú no necesitas comida aquel día. Mejor vaya a ver qué hay. Mira, voy a sacar un rollo en leño, aunque sea trabajar, para que suda esa goma. Me estás mandando a trabajar y no me estás comiendo. No, madre. ¿Cómo será usted? Pues, bien. Él la trata bien. ¿Y usted cómo lo trata? Trabaja. Pues, bien. ¿Tanto que hacerme la sopa también? No. Ya le dije que no, cuando venga así de bolo, no. Yo le puedo hacer su comida cuando se sale a trabajar, porque sé que anda trabajando. Manda, va tomando, no molestes. Ay, déjelo. Pobrecito él. Pobrecito, no. Pues, ay, si quieres hacerse la voz, yo voy a lavar ropa y decimos, y yo qué hacer. Andate. Como copa. Ah, bueno. Si quiero una sopita. Si quieres, ¿se la puedo preparar yo? ¿Quieres comer? Sí, claro. Yo con gusto. Ya veo que mami cómo lo trata y lo voy a preparar. Sí, me imagino si el día de ayer no come. Ya se lo comen. Así me pasa de mí cuando come. Imagina usted que no ha comido ni cera, ni desayuno, ni almuerzo. Pero... ¿Usted sabe por qué? Pues, por la borrachera. Sí, yo sí. Sí, sé. Y por eso lo defiendo y lo entiendo. Por eso yo la pregunto. Bueno. Ahorita se la voy a ir a hacer. Vale. Vale. Si quieren hacer la sopa bol, yo por bien ir a la danos al río. Hay que quede pegando ustedes todos. Vale. 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 No se va a bajar la sensación de ahora. No, 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 no. ayer se va a poner una gran borrachera y se acaba de levantar y ya es puro mediodía y se acaba de levantar pidiendo sopitas para la goma dice que agüite el lado como que yo lo mandé a emborracharse y bravo está serio está serio que se va a poner las grandes borracheras y quiere que uno lo quiera estén yendo bien está serio la verdad que sí la tristeza es que se anda la verdad que sí es que ahí nos pusimos a discutir un poco la verdad que no me gusta que se vuelve como lo quiera lo defiende porque le ha tomado mucho aprecio ella lo quiere y lo respeta entonces está a favor de él y es por ni a contradecirme a mí pues eso es lo que me da más tristeza porque ella esté al lado de él y no la hormigue pero así veo que vas a dañarse porque lo más es la tristeza sí la verdad que ya ya mi vida con Darwin pues como que ya quizás ya no la verdad que ya no lo aguanto a él y eso de que era celoso y ahora de que con eso que se le ponen las borracheras así no me gusta la verdad pero por eso la vemos bastante porque la vida cambia eso sí ajá cambia la verdad que sí pero estoy un poco harta está con él así de aquí por cualquier cosa me gusta play con BCN la verdad pues no sé qué está pasando no mi amor pero ya no sé ya no quiero estar con él así pues ya no dijo pero pareció bastante sí la verdad que sí la verdad que sí que esto va a ser más aprecio sí verdad más aprecio para usted dijo la verdad que a mí pues sí me encantaría tener un hombre como usted pues así sí se ve bueno dijo pues aquí él dijo que trabajador pues también la verdad eso es muy importante porque me bueno solo con las palabras que me dice pues yo me siento bien contento dijo donde usted nace un poquito tan bonita que dijo gracias a lo último de preciosa gracias y entonces una persona que cae bien dijo uno trata la manera a ver cómo platica con ella no pues yo por eso es que me siento bien pues estamos iguales porque yo no me siento bien por eso quizás conforme con largo me maltrata pues así me habla fuerte pues yo me siento un poco no sé cómo un poco de caída porque la verdad la vida yo que Carmelo me trata bien y largo me trata mal pues uno va viendo quien es la persona que lo puede merecer a uno no vale y uno también uno de hombres ajá como hay partes iguales y como la mujer como una eso sí no es que solo la mujer sea solo el hombre igual sí pero no se aflija sí ajá y algún día cómo estar juntos verdad que sí algún día ajá algún día como las penas aquí sí porque yo ya con él pues ya estoy pensándolo muy bien sí de dejarlo la verdad que sí porque si vivimos así pues él vive bien él y yo ajá no hay felicidad 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 porque encima usted como usted dijo no hay felicidad no hay felicidad no hay felicidad uno dijo no sabe cómo apreciar la hembra ajo no lo hicieron porque no lo hicieron bueno yo dije usted calle bien y todo dijo y si entonces dije una flotita como usted dijo una tienda dijo cada mas dijo que se vaya a otro lado verdad que si nada pues pues si pues la mera verdad que sería bonito pues si dijo y Noemí estas dispuesta a que haces conmigo pues la verdad que si si y no me la acerco a mi porque estamos en frente de tu casa y entonces no podemos ni acercarnos así dijo ajá porque estamos mejor a distancia ah si porque aquí estoy en frente de mi casa pero la mera verdad que si yo estaría dispuesta y 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